Los jefes nos han pedido que trabajemos con Teams y vamos a ser obedientes en eso. Muy bien, ya estamos grabando. Entonces le damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a hacer la clase de inducción el día de hoy. Esta clase tiene un poquito de refrescar lo que es la institución, por si usted no lo sabía. Luego vamos a ver un poquito lo que es esta asignatura en particular. Y finalmente algunas reglas del juego que no corren mucho este semestre por cuanto no estamos presenciales. Este ramo no va a tener sesiones presenciales. Es suficiente con las sesiones virtuales que vamos a hacer. Todas las clases van a quedar grabadas, todo el material va a quedar disponible. Lo que sí usted empiece a prepararse, si es que usted se maneja mucho con el celular, ok, pero usted va a necesitar un computador, un PC. Un PC sencillo, sencillo, nada de otro planeta. Un PC con Excel va a necesitar en algún minuto para poder desempeñarse desde la tal vez segunda unidad en adelante. Ya para la primera unidad no es necesario, pero ya de la segunda unidad en adelante. Un PC común y corriente con un Excel, el Excel que le pasa en ACAP, el Excel 365. Si no sabía que le pasábamos un Excel, le cuento que le pasamos cinco licencias de Excel, no una. Así que es bueno que vaya preparándose. Por último, si alguien le puede facilitar o en su casa hay un PC, resérvelo para este horario de manera de que disponga de un PC. Es solo Excel, ningún PC de otro planeta. Lo más sencillo del mundo. Muy bien, chicos, vamos a comenzar nuestra inducción del día de hoy. Nuestra inducción nos habla un poquito de INACAP, de lo que es INACAP, que es una institución de puertas abiertas, que es una institución no selectiva. Aquí hacen falta tres cosas para que usted venga a estudiar y esté con nosotros. Lo primero que tiene que ocurrir es que usted tenga cuarto medio y eso ya estamos ok. Lo segundo que tiene que ocurrir es que usted tenga algún tipo de financiamiento para cancelar los honorarios que se piden acá. Hoy en día hay muchas posibilidades, o sea, ya no solo está que si su familia o usted mismo puede pagar. Hoy en día tiene algunos préstamos de diferente índole y también tiene becas y tiene gratuidad. Así que hay muchas posibilidades. Casi, casi, casi. Si usted quiere estudiar, puede estudiar. Casi es así hoy en día. Así que aprovechemos eso. Bueno, y lo tercero que tiene que ocurrir es que usted quiera venir para acá. Nos pasa mucho con los alumnos nuevos, sobre todo en marzo. Nos pasa mucho de jóvenes que dan la impresión de que no quieren estar acá. Y alguien los obligó o se adjudicaron de gratuidad y ya, vienen a darse una vuelta, pero tienden como a estar en otro lugar mentalmente. Así que necesitamos que usted esté acá. Vamos a trabajar de esta forma. Los profesores nos piden que hagamos esto y eso es muy complicado. Ya, yo le voy a enseñar investigación de operaciones. Es una asignatura de matemáticas. No sé si usted sabía, pero es una asignatura de matemáticas aplicada. Muy aplicada. Así que no hay grandes fórmulas, no hay complicaciones. Solo hay algunos procedimientos y los métodos que tenemos que aprender. Y ni siquiera de memoria, solamente el concepto, porque usted que me conoce ya sabe que yo permito que utilicen los cuadernos, las materias, los libros, que le consulten a Google. No hay ningún problema con eso. Así que las competencias es fácil enseñarlas. Investigación de operaciones. Sin embargo, los valores ya no es tan fácil porque es algo un poquito más íntimo, más personal. ¿Ya? Y queremos que usted se vaya con algunos valores. Si traía buenos valores, que los refuerce. Si no traía algunos valores, nos encantaría que los empezara a considerar y los incorpore a su vida. ¿Ya? Esa es la pega de Inacama. Eso hacemos aquí. Formamos personas con valores y competencias. ¿Ya? Usted y yo no somos un robot. Si fuéramos un robot, yo le inserto todos los conceptos de investigación de operaciones y usted se va con una serie de herramientas con las que puede hacer cosas. Pero no somos robots. ¿Ya? Así que somos personas y queremos crecer. Le invito a que aproveche el semestre para crecer. ¿Cuáles son algunos de los valores que se nos pide inculcar en los alumnos? Ya sea que nosotros mismos nos presentamos con estos valores y que usted empiece a adquirirlos y hacerlos parte de su vida. Bueno, aquí hay algunos. ¿Ya? Estos son los más importantes desde el punto de vista de la institución. No debemos meternos en sus valores más personales, más íntimos. No nos corresponde. Pero estos sí. Estos queremos que usted los inculque porque queremos que usted el día de mañana se desempeñe profesionalmente de una manera muy adecuada. ¿Ya? Así que por eso es que vamos a inculcar estas cosas. Tenemos nuestro punto de vista también. Compromiso con el estudiante es algo básico para nosotros. Aquí los profesores no somos los dioses ni los semidioses. Yo estudié en otro lugar en donde el profesor era el amo y señor que estaba por allá arriba, bien alto. Y nosotros estábamos allá abajo y no podíamos ni aspirar a llegar a la mitad. No. Bueno, acá no es así. Acá los profesores somos las personas que los guiamos, que los llevamos por el camino. Les damos las herramientas. Nos concentramos para que usted aprenda. Pero es usted el que tiene que aprender. ¿Ya? Así que mi compromiso es con ustedes. Y ustedes van a ser mi centro y yo voy a procurar enseñarles algo. Pero voy a estar pendiente para ver si ustedes aprenden. Su compromiso es tomar esto y llevarlo a buen término. ¿Ya? Ese es nuestro compromiso mutuo. El trabajo colaborativo tiene que ver mucho con la generosidad. Con la generosidad. De pronto se dice que estamos en una sociedad muy individualista. Yo no sé si es tan así. ¿Ya? Pero de pronto lo mostramos. Nos mostramos así, individualistas. Por ejemplo, trabajamos solos. Trabajamos solos. Y si trabajamos con otra persona, nos le enseñamos lo que sabemos. Para que no me alcance y no me pase. No le contamos a nadie cómo hacemos cierta cosa en la pega. Para que no me echen. Y me convierto en imprescindible. Con esas cosas, chiquillos, le cuento que ya pasaron de moda hace rato. Y si usted es el único que sabe hacer algo, y usted no se lo cuenta a nadie, de pronto, si usted hace puras embarradas, lo van a despedir igual. Y van a traer a otra persona y le van a pedir que aprenda a hacerlo. Y esa persona va a aprender a hacer lo que usted hacía. A lo mejor no lo va a hacer tan bien al principio, pero luego ya lo va a empezar a hacer mejor. Así que la colaboración es absolutamente imprescindible. Ya no hay otra forma de trabajar. Así que, buenas prácticas, aprendizaje, experiencias, compartamos todo eso. Compartámoslo. Yo le voy a entregar todo lo que sé de investigación de operaciones. E incluso hasta le puedo enseñar más cosas de experiencias de la vida. O sea, ciertas circunstancias que hemos tenido. Podemos compartir, compartamos lo que sabemos y vamos a crecer todos. Trabajo colaborativo, ¿ya? No es solo trabajo en equipo. Es una forma de estar atentos a los demás cuando yo hago algo. Innovación y emprendimiento. Podríamos agregar ahí emprendimiento. Nos gusta que usted sea creativa, creativo. Nos gusta que usted tenga ideas y que quiera efectuarlas. Que quiera hacer una manera diferente de hacer la tecnología, las telecomunicaciones. Usted quiere independizarse, no quiere trabajar para otro. Quiere trabajar para usted. Tiene sus sacrificios, pero tiene sus recompensas. Hay fracasos, pero hay un momento en el cual usted ya se estabiliza. Así que eche a correr su creatividad. Si después nos encontramos en el taller integrado, cuando usted esté haciendo su proyecto para terminar su carrera. Si nos encontramos ahí, entonces es posible que podamos echar a andar el inicio, la semilla de una nueva idea, de una nueva forma de hacer negocios. Así que le invitamos a que eche a volar su imaginación con la innovación. La integridad, aquí hay un tema de conductas. Si nos interesa que usted adquiera ciertas conductas en su vida como estudiante, como trabajador, como mamá, como papá, como esposa, esposo. Como amigo, como vecino, como vecino, si nos interesa que usted tenga ciertas conductas. Ya apegado a la ética, promovemos ciertas conductas, algunos valores asociados, la responsabilidad, la, no sé, puntualidad. La credibilidad, credibilidad, ahí yo le doy un ejemplo de algo que a veces no se preocupa usted. Usted como que dice, ¿de qué me tengo que preocupar? No, de hacer bien la pega. Ok, hacer bien la pega. Muy bien, haga bien la pega. Pero ¿sabe qué? Hay personas que hacen bien la pega toda la vida y de pronto le dicen, ¿sabes que ya no te necesitamos más? ¿Y por qué? Porque a lo mejor hubo otros aspectos que no desarrollaste. Yo le voy a dar uno que usted lo tiene que desarrollar sí o sí. La credibilidad, la confianza. Usted tiene que ser una persona confiable. Trabaje todos los días para ser una persona confiable. Y ahí tiene parte de su integridad. ¿Sabe que a una persona confiable le dan pegas que no se las darían a otros? Confían en él, en ella. A una persona confiable le dan una llave para que guarde algo. A una persona confiable le pasan ciertos equipos que no se lo pasan a otro. ¿Y quién es una persona confiable? Bueno, es una persona mesurada, ordenada, tranquila, tranquilo. Hace la pega también, ¿sí? Hace la pega. No se deja nada para sí. No roba tiempo ni nada. No sé. Hay muchos aspectos que trabajar con la integridad. Así que le invitamos a que sea íntegro. Por el momento, en nuestro curso, yo le invito a que usted vaya con la verdad siempre por delante. Esa es una forma de ir haciendo crecer su integridad. Vaya con la verdad. Cuéntemela firme. Cuénteme la verdad siempre. Y va a tener una muy buena respuesta. Por lo menos de parte mía. ¿Ya? Sustentabilidad. Hemos estado acostumbrados a que nos digan que tenemos que dejar este mundo en mejores condiciones para nuestros hijos, para nuestros nietos, de lo que está hoy día. Y pensamos en la sustentabilidad medioambiental a veces. Sí, y hay que hacerlo. Por supuesto que sí. Pero hay otras sustentabilidades también. Todo lo que tenga que ver con la permanencia en el tiempo. Con que algo permanezca en el tiempo. Que algo sea duradero. El medioambiente sí. Queremos que permanezca y que siga creciendo y que sea más verde. Pero hoy las relaciones entre las personas no tienen que ser sustentables. El día que usted ascienda en el trabajo, vaya pasando de un cargo a otro, vaya pasando una jefatura, a una superintendencia, vaya pasando una subgerencia, no sé, y llegue arriba, llegue alto. Usted, la idea es que pueda mirar para atrás y que vea que todo el mundo, todo el mundo que usted dejó atrás está apoyándolo, apoyándola, porque usted merece estar ahí, porque se ganó ese espacio, porque trabajó duro, y porque sigue considerando a toda esa gente que dejó atrás. Sin embargo, si usted se da vuelta, cuando llegó arriba, se da vuelta, mira atrás, y ve un montón de gente que quedó herida en el camino, porque usted los pateó, porque usted le mandó un codazo, porque les dio una puñal a la espalda. Eso no es sustentabilidad. ¿Me entiende? O sea, la sustentabilidad va por muchos aspectos. Medioambiental, por supuesto, económico, por supuesto, personal, emocional, permanente en el tiempo. Algo que, de lo cual nos sentimos orgullosos el día de mañana. Así que, seamos sustentables, hasta en nuestra casa, con nuestras hermanas, hermanos, padres, amigos, vecinos, con el profe, con los compañeros, seamos personas sustentables. O sea, que lo que hacemos puede permanecer en el tiempo sin ningún problema. Bien, valores. Esta lámina, no es solo una lámina bonita, chiquillos, denle una vuelta, el resto de su vida. INACAP es una corporación de derechos privados sin fines de lucro. Eso significa que cualquier ganancia que se obtiene, no se la llevan para la casa estos señores que están ahí. De la CPC, de la Corporación de Desarrollo, ni Cercotec. No se la llevan para casa lo que ganan. Sino que lo que ganan lo reinvierten dentro del mismo INACAP. Yo llevo casi 16 años en INACAP. Y por lo menos he visto que esto funciona. No estoy en condiciones de decirle que el 100% de las utilidades se reinvierten acá. No, no tengo la menor idea. Pero si estoy en condiciones de decirle que muchas, muchas de las utilidades, tal vez todas, sí se reinvierten. ¿Ok? Eso es lucro. El lucro es ganar una utilidad y llevársela para la casa. Sin fines de lucro es ganar una utilidad y reintegrarla al mismo negocio. El lucro no es malo, chiquillos. Yo estoy lucrando en este momento. Yo estoy ganando un dinero y me lo traigo para mi casa y lo ocupo en lo que yo quiero. Pero el lucro está prohibido en algunas actividades. El lucro no es malo, es normal, pero está prohibido en algunas actividades. Por ejemplo, en la educación superior. Está prohibido. Entonces, eso no significa que acá en Inacab no ganamos plata, pero por supuesto que ganamos plata. Pero si queda utilidad, si después de todos los gastos que hay que hacer queda un monto de dinero, ese dinero se reinvierte dentro de la misma institución. Es así como se han hecho en el último tiempo las sedes nuevas de Los Ángeles, de Chillán, de Curicó, San Pedro de la Paz y la última en la granja, Santiago, la última. Y todas se han hecho con recursos propios. Se reinvirtieron las utilidades. Se hace mantención a las sedes. La sede está impecable. Nuestra sede acá tiene, chiquillos, 16, 17 años. tiene 17 años y usted va a la sede y se ve impecable. Se ve limpia, ordenada, bien mantenida, con equipamiento nuevo, computadores nuevos. Está siempre, siempre reinvirtiéndose el dinero. Yo pienso que yo trabajo en una institución seria. Me gusta donde estoy. Y le digo algo, a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero usted está estudiando en un buen lugar. Es un buen lugar. Así que, quedémonos contentos porque esto tiene muchos grados de verdad. ¿Ya? Le insisto, puede que algunos de los señores por ahí se llevan algo de plata para la casa. No, no me consta. Pero si se llevan es muy poco porque el grueso yo lo veo. Yo lo veo en las sedes y en nuestro diario hay que hacer. Yo lo veo ahí. Esta lámina me da un poquito de nostalgia, un poquito de pena. ¿Quién puede adivinar por qué me da un poquito de pena esta lámina? A ver, ¿quién se anima a adivinar por qué podría darme un poquito de pena esta lámina? A lo mejor han escuchado algo en las noticias últimamente. Porque se cierran la audiencia en la audiencia. Exactamente. Yo llegué el 2005 a los pocos días que se había abierto la universidad y con mucho entusiasmo estábamos y se crearon carreras universitarias y algunas carreras que estaban en el IP se pasaron a la universidad y le dimos mucho, mucho amor y mucha énfasis a la universidad. Sin embargo, las instituciones de acreditación vinieron a ver la universidad porque queríamos acreditarla, nos dieron dos años de acreditación. Cuando te dan dos años de acreditación significa que tienes dos años para arreglar cualquier cosa que no esté bien y en dos años te vienen a ver de nuevo. el centro de formación técnica tiene siete años o sea, las cosas están tan bien hechas que nos dan siete años para arreglar cualquier cosa que no esté bien o sea, no nos van a venir a ver en siete años significa que la mayoría de las cosas están súper bien. Seis años para el instituto significa que la mayoría de las cosas están súper bien. Seis años tiene la católica por ejemplo. La Odeconce tiene seis años y en algunos aspectos tiene siete. La Chile, a ese nivel está el centro de formación técnica y el instituto pero la universidad nos dieron dos años después nos dieron tres después nos volvieron a dar dos después nos volvieron a dar dos después se reclamó nos dieron tres la última vez que ya nos dieron tres años el rector nacional renunció y se fue. El rector nacional luchó mucho por la universidad sin embargo las comisiones de acreditación nunca nos quisieron dar el mínimo de cuatro con cuatro años la institución de educación superior puede acceder a la gratuidad con cuatro años significa que nos daban cuatro años y nos llenábamos de alumnos y podíamos seguir creciendo con dos y tres años nunca pudimos acceder a la gratuidad y los 22.000 alumnos que están ahí están ahí porque confiaron en nosotros pero no están gratis están con crédito o pagando entonces me da pena me da pena porque la U cierra porque nunca quisimos ser como las otras U ese fue el tema en las otras universidades de hecho las comisiones de acreditación lo primero que venían a preguntar era cuál era la escala jerárquica de los docentes de la universidad no no tenemos escala jerárquica de docente o sea no hay docente de mediana categoría alta categoría super categoría docente dios dios semidios no no hay no no usamos eso pero cómo si eso tienen que usarlo no no lo usamos si los docentes somos todos iguales es que no puede ser bueno así es acá ya y la investigación cuántos papers han liberado los papers son unos documentos unos papeles no no hacemos papers nosotros hacemos investigación pero para con el fin de hacer un invento alguna cosa concreta que la podamos patentar no que ustedes tienen que hacer investigación teórica no es que no somos teóricos somos tecnológicos somos prácticos no están malos ustedes y a eso venían a eso venían oiga y un profesor hace clase en la universidad y también hace clase en el CFT no están equivocados ustedes esos eran los problemas que teníamos esos eran los problemas que teníamos así que se acaba la universidad bueno Inacap que es una institución muy seria no va a cerrar la universidad sino hasta el 2030 cuando salga el último matriculado Inacap ya el año este año ya no recibió alumnos en la universidad hasta el año pasado se recibieron alumnos en la universidad y ahora hay que esperar que ellos salgan y terminen si ellos quieren terminar aquí si quieren se van si quieren se van al instituto profesional ellos hacen lo que quieren pero si un alumno quiere terminar su carrera en la universidad la va a terminar aunque sea el último que quiere ¿cuántos años duran las carreras en la universidad? cuatro y cinco años entonces se dio el doble de plazo se dio el doble de plazo para que un alumno que entró a una carrera de cuatro años se demore ocho no importa así se hacen las cosas chiquillos eso habla muy bien de nuestra institución habla muy bien de nuestra institución ¿ya? hay otra universidad como una universidad en Viña del Mar que simplemente el mes de marzo hace unos años atrás no tuvo suficiente alumno tenía demasiadas deudas y cerró dijo se cierra oiga y los que estamos aquí estudiando váyanse para otro lado qué pena no hay más universidad así nomás pero no hoy en acá estoy convencido hace bien las cosas así que se anuncia que se cierran nueve años más me da mucha mucha pena pero esto es la institución vamos a quedar 100.000 alumnos todavía aquí porque 20.000 son de la U y 100.000 son del CFT y del IP y se va a volver a llenar porque es una buena institución vamos nosotros hemos practicado aprender haciendo chiquillos quiero preguntarles algo ustedes están en segundo semestre o en cuarto semestre ¿aló? en octavo semestre ¿en octavo semestre? ah son todos ingenieros entonces ustedes ándale mire oiga espectacular han podido sentir este aprender haciendo o no más o menos hay muchos remotivos antes del COVID ya ahora las clases online como que se perdió un poco se perdió un poco la cosa ya bueno creo que va a ser el precio que vamos a tener que pagar por algunos años pero pero bueno nos gusta que nos gusta que usted aprenda haciendo las cosas eso es lo importante así que vamos a intentar vamos a intentar en este ramo que es un ramo teórico pero es aplicado súper aplicado es matemática aplicada vamos a intentar que usted se vaya con algo concreto y práctico para su vida laboral y ¿por qué no decirlo? para su vida personal también ¿ya? en este ramo vamos a usar la matemática para optimizar procesos ¿ya? le va a gustar hay mucha gente que le encanta este ramo a mí me gustó mucho después no lo apliqué porque me metí en otros temas pero este ramo usted lo puede aplicar a donde usted quiera muy bien entonces el aprender haciendo nuestra forma yo quiero intentar hacer algo concreto por eso le digo que en un rato más tenga Excel disponible en su en su casa donde usted esté tenga Excel disponible para que pueda usted mismo hacer los ejercicios bueno esta es la sede ustedes si la conocen en octavo semestre por supuesto que si la conocen esto es la sede en algún minuto llegamos a tener 8300 alumnos era una locura era una locura realmente pero ya ahora tenemos de nuevo una cantidad razonable de alumnos a pesar de que son online que podría entusiasmarse la institución con con poner demasiados alumnos no nos hemos pasado de unos 25 alumnos por sección ya en el caso en que tengamos que ir a los laboratorios que no es el caso nuestro pero en otro ramo los laboratorios se rediseñaron y se distribuyeron de otra forma de manera que entren 20 alumnos en laboratorio y antes eran 30 así que se generaron los espacios la institución está haciendo bien las cosas creo yo esa es nuestra sede la organización de la sede es esta va a quedar en el video por si usted quiere verla pero no tiene más más sentido que eso esta es la la organización de la sede aquí estamos nosotros director académico directores etc ustedes pertenecían pertenecían al área de informática informática y telecomunicaciones pero debido a que las telecomunicaciones son una rama de la electrónica y no de la informática entonces hace en diciembre enero de este año pasaron a formar parte del área eléctrica pero eso no se ha materializado en las sedes no no se ha materializado me dicen el otro día me dijeron que a partir del 2022 ya en definitiva ustedes van a pertenecer al área eléctrica y por lo tanto su director va a ser otra persona y el coordinador va a ser otra persona por el momento siguen dependiendo del área informática y su director es juan carlos y su coordinador es pedrito ya así que eso es lo que tenemos hasta ahora pero esta área ahora va a trabajar con solo con la el área informática y ciberseguridad que es una colita que nos quedó de la universidad tecnológica ahí tenemos una carrera de la universidad que está avanzando con seis alumnos espero que terminen bien esos chicos y puedan desempeñarse el día de mañana es un temón la ciberseguridad en el área informática hay analistas programadores e ingenieros en informática centro de formación técnica e instituto profesional en el área eléctrica aparte de las carreras propias de electricidad electrónica y automatización está el técnico en telecomunicaciones conectiva y redes y el ingeniero que son ustedes me sorprendo gratamente estamos con alumnos que están terminando muy bien así que yo me comprometo algo al tiro me comprometo algo usted va a aprobar este ramo a menos que lo abandone o sea usted va a aprobar el ramo a menos que lo abandone ya es para que estén tranquilos porque ustedes van a tener un taller integrado en donde van a tener que hacer su trabajo de título van a tener otros ramos medios pesaditos entonces este ramo yo les voy a colaborar con este ramo les voy a colaborar con una muy buena herramienta pero no los vamos a no los vamos a apretar no tiene sentido sino que ustedes conozcan la técnica que se usa para optimizar procesos ya si usted va a abandonar el ramo bueno ya yo no no le puedo inventar las notas pero le va a ir bien tranquilo ustedes ya conocen toda esta cosa los servicios web que hay la intranet como pueden revisar sus notas lo que no hay este año registro asistencia no hay porque llevamos asistencia porque de pronto los directores nos piden oye cómo está la asistencia en el ramo de investigación de operaciones cuántos son mira son 23 cuántos están viniendo están viniendo normalmente 21 ah ya ok ok y eso es todo lo que nos piden no nos preguntan por uno en particular no así que eso es lo único que no está funcionando hoy día de hecho de repente les reclama pasadito la mitad se me echa y les dice oye estás en riesgo de reprobar lo que yo les quiero insistir en que usen el correo electrónico web mail instalen la aplicación en el celular y y les llegan solo los mails y no tienen que estar metiéndose al internet ya please en eso seamos muy cuidadosos porque yo les mando información los otros profes les mandan información y de pronto algunos de ustedes ni se enteran ya ya leyeron el reglamento académico me da la impresión de que puede ser un poco tarde ya pero los insto a que lo lean los insto a que lo lean chiquillos peguenme una pasadita rápida por cada uno de ustedes los que están peguenme una pasadita rápida y me cuentan me cuentan muy rápidamente aquí están me cuentan quién es su nombre su edad si quiere contarla de dónde es y en qué está pensando para su proyecto de título así muy rapidito muy rapidito don Alexis Medina cuéntenos tendrá audio o si no se va por el chat don Alexis Medina se escucha muy bajito bueno si quieres nos das por el chat Alexis rápidamente qué edad tienes de dónde eres y en qué estás pensando para tu título así muy rápido por favor por ahí está Alexis tiene 22 años de Florida ok y tienes algo pensado para tu título para tu proyecto algo de cámaras vigilancia televigilancia bien súper bien muchas gracias Alexis vamos con Eduardo Moya don Eduardo hola profesor hola tengo 24 años soy de Talca estoy en Talca ahora teniendo las clases online alcancé a estar una semana en la sede de CONSA así que no alcancé a conocer nada el año 2021 a ver sí 2021 bueno y tengo pensado para el proyecto no sé algo he estado dando la vuelta el tema del agro las partes rurales algo por ahí quiero a ver si sale algo algún tipo de conectividad algún tipo de conectividad o de internet las cosas sensores y cosas así sensores claro cosas así para el tema de los cultivos espectacular muy bien pues muchas gracias Eduardo don Fabián Sandoval cuéntenos quién es usted Fabián Valdés perdón Fabián Valdés sorry no Fabián hola 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 disculpe que tengo que hacer que justo me están llamando entonces contar quién eres qué edad tienes de dónde eres y en qué estás pensando para tu proyecto de título muy rapidito me llamo me llamo Fabián Valdés tengo 24 vivo aquí en Conce y para mi proyecto de título por ahora estoy analizando los los pros y contras de qué de qué proyecto elegir porque tengo varios en mente sí pero aún no tengo nada como concreto decidido estoy tratando de tener una lista de todo lo que puedo hacer y elegir el mejor ok muy bien pues muchas gracias oye capaz que nos encontremos con muchos de ustedes el día de mañana porque yo tomo uno de los ramos de proyecto de título así que capaz que nos encontremos con algunos muchas gracias don Fabián Henry Henry Muñoz don Henry hola me llamo Henry Muñoz tengo 25 soy de Concepción y con respecto al tema del proyecto que vamos a hacer pensaba decir el segundo proyecto o sea el primer proyecto que íbamos a hacer en el segundo semestre era el tema de conexión pero más situada como para camping para salir de salida de trekking cosas con el tema de conexión ok conectividad en lugares complicados digamos bien muy bien aquí lo espero después porque yo donde yo vivo está re complicada la conectividad Javier Rojas don Javier hola Orfe mi nombre es Javier Rojas hola tengo 28 años soy de Puerto Montt pero ya tengo toda la carrera aquí estudiando aquí en Concepción y conforme proyecto de título igual conectividad en lugares remotos pero si se refiere al taller de integración 2 creo que va a haber el profe nos explicó un tema de licitaciones reales así que creo que va a haber una lista vamos a acceder a licitaciones y ahí vamos a tener que elegir dentro de eso si es que está algo más parecido a esa opción interesantísimo bueno y es porque son ingenieros porque es más suave la cosa cuando uno es técnico ok muchas gracias Javier usted fue alumno mío si Javier Rojas Orena si con ese apellido me acuerdo Javier Gantara si que cosa tuvimos hardware y software algo así hola profe hola Javier bueno mi nombre es Javier tengo 22 años vivo en la comunidad de San Pedro de la Paz y me gustaría enfocar el proyecto que voy a hacer ahora que tenga que ver con servidores me gustaría empezar a trabajar con eso con servidores brindar algún apoyo a las pymes por así decir trabajar en la nube algo así pero tratar de solventar alguna necesidad ok impecable vale perfecto muy bien muchas gracias Javier John John Sepúlveda hola profe soy John Sepúlveda hola tengo 21 años y por el tema del proyecto alguna alguna cosa que de conectividad que beneficie a la comunidad o algo parecido alguna empresa por el momento muy bien muchas gracias Don Matías Riveros Don Matías Riveros hola Matías 25 años vivo en Alcahuano tenía planeado con respecto a proyectos de titulación planeado continuar el el del cuarto semestre del año bueno el del cuarto semestre pero con respecto a eso recuerdo lo mismo que dijo Javier que tendremos que trabajar con licitaciones reales eso no sé si nos va a impedir el tomar proyectos propios de nosotros o nos van a tener que obligar a trabajar exclusivamente con eso con las licitaciones reales por eso estoy en duda al menos que está muy interesante así que ok ok muchas gracias Matías Don Mauricio González buenas profe tengo 24 años soy de Talcahuano Sector Higueras y mi proyecto va enfocado también en conectividad en lugares remotos acuérdense de mí yo estoy en Patagual Patagual la conectividad va para arriba va para abajo es espantosa y es todo inalámbrico aquí aquí no hay ni un cable de nada así que todo mal por ahora bien muchas gracias Sebastián Ortiz ¿está por ahí Don Sebastián? Sí profe a ver eh bueno vivo con fecura y de o sea de proyecto tengo varias cosas pensadas pero todavía estoy evaluando bueno la viabilidad de algunas es que ya es medio complicado en ese tema ya oiga pero por lo menos invítimos invítimos que cura para que vayamos allá a ver los lobos marinos y a comernos un mariquito podría ser ¿verdad? podría ser no es tan mala la idea muy bien muchas gracias muchas gracias eh tengo acá no sé no sé si está conectada Liliana Cruz que me aparece acá como otros usuarios del chat Liliana ¿está por ahí? ¿está conectada? o o aparece acá nomás pero no está conectada parece que no sí parece que no está conectada o estuvo no sé ve si aquí aparece en el chat aparece Liliana cuéntenos ¿está por ahí todavía? o se conectó y se desconectó no 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 tuvo más conexión a lo mejor está aquí porque estuvo conectada y se desconectó lo más probable sí solicitar unirse claro no está conectada muy bien chicos muchas gracias por sus presentaciones eh hay varios que 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 ya hemos tenido clase no estoy seguro eh en qué en qué tuvimos clase a ver si alguien me recuerda qué clase fue la que tuvimos IT Essentials o o proyectos cuéntenme en evaluación de proyecto profe evaluación de proyecto ya ok ok muy bien bueno muchas gracias a todos yo me voy a presentar muy rapidito eh soy Andrés Paiva Maulén soy tengo 56 años soy casado tres hijos ya están fuera de la casa los hijos eh soy ingeniero civil en informática eh licenciado o pude después un magíster un tiempo después no me sirvió de mucho más o menos magíster nomás pero ya en fin algo aporta eh soy cristiano creyente así que me gusta decirlo y y que ustedes sepan que podrían contar conmigo si es que alguien está interesado fuera de las clases eh si es que alguien está interesado en conversar de esos temas eh ya muchos que me conocen saben que me declaro amigo y eso significa que podemos conversar y poner en tema muchas más cosas que solo el ramo no 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 me interesa circuncribirme solo el ramo si usted tiene quiere algún consejo quiere algo quiere una opinión upa ahí estoy disponible para que pueda ayudarle si no le puedo ayudar le voy a decir sabes que yo no manejo ese tema y y eso es todo así que considérenme por favor desde ese punto de vista amigo más de de vida que de carrete ya de carrete no no le hago al carrete soy aeromodelista tengo tengo avioncitos vuelo avioncitos radio controlado ahí en tema de las comunicaciones está muy muy presente tengo un par de drones profesionales con los que hago trabajos hago grabaciones hago documentales hago impresiones técnicas de obras topografía planimetría muy interesante ese tema aquí como ustedes están en en su fase terminal de la carrera les ofrezco siempre a los alumnos que están en esa fase que van a trabajar su proyecto de título les ofrezco gratis una sesión de fotografía o video si es que necesitan en algún lugar producto de su proyecto de título imagínense que alguien esté haciendo un proyecto de título no sé para conectividad en Florida escuché que había uno de Florida y resulta que allá usted necesita una foto actualizada de todo el centro de Florida entonces me pide nos concertamos bien vemos cuando vamos y vamos y tomamos la foto no hay ningún problema ya cuente con ello pero no es para revolverla es para su proyecto de título 34 años trabajando trabajé primero en la industria en Sonda en Arauco me lo viajé todo conocí muchas cosas después me dio la loquera renuncié y me vine acá como director del área informática y del área electrónica era director de ambas áreas estuve tres años nos fue muy bien después nos fuimos a me fui a Santo Tomás como director académico también me fue muy bien allá pero leché de menos INACAP el estilo INACAP le empieza a tomar un cariño especial uno a esta institución así que me volví me recibieron como director de nuevo increíble y bueno al poquito tiempo de volver falleció mi señora y me tuve que hacer cargo de mis hijos que estaban estudiando todavía hacerme cargo al 100% entonces era mejor que siguiera como profesor porque tenía posibilidades de elegir horarios dejar horarios libres y dejar horarios más ocupados se gana un poco menos lucas pero se gana en otras cosas así que lo hice después me casé de nuevo pero pero me gustó seguir con estos horarios así un poquito más libres así que sigo como profe y creo que voy a seguir como profe no me voy a mover de ahí me gusta creo que no lo hago tan mal y y puedo disfrutar también de las cosas lindas me vine hace cuatro años a vivir acá al campo en Patahual kilómetro 26 camino de Santa Juana y aquí disfrutamos bastante con mi señora y y tenemos un lindo lindo lugar y es mucho más barato que vivir en la ciudad así que ese soy yo muy bien jóvenes muchas gracias a todos por sus presentaciones este es el ramo T T I O 08 investigación operativa es un ramo práctico práctico porque tiene mucha orientación a la vida real o sea es práctico por ese motivo porque todo lo que veamos se usa directamente por lo tanto es un ramo también que no tiene examen los ramos prácticos no tienen examen pero este semestre y el anterior no están suspendidos todos los exámenes los los exámenes son de de asignaturas teóricas pero están suspendidos los exámenes lo que hay son unos exámenes de recuperación si es que usted no le está dando la nota pero no examen normal no hay este ramo se trata de lo siguiente tenemos una primera unidad en donde una unidad bastante conceptual es conceptual en donde le explicamos de qué se trata esta disciplina de las matemáticas frente a una problemática en donde hay que distribuir recursos por ejemplo imagínese que usted tiene camiones y tiene clientes a los que tiene que llevarle las mercaderías y tiene que asignar los camiones ya un camión va a hacer esta ruta y otro camión va a hacer esta otra ruta etcétera entonces usted tiene que ver qué camiones asigna a qué rutas en qué momento de manera por ejemplo de disminuir los tiempos al mínimo o en paralelo disminuir los costos porque es muy distinto mandar un camión a que recorra todo 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 a lo mejor en costos en lo más bajo pero no en tiempos entonces ese camión se va a ir por un lado y usted manda otro camión a otro lado y cubre todo durante la tarde y tiene satisfecho a todos sus clientes tuvo un costo un poquito mayor pero cumplió con los tiempos de entrega entonces ahí empiezan a jugar las variables cuáles son las variables que me interesan mira el tiempo y el costo quiero minimizar el tiempo minimizar el costo ah ya ok oye pero y si si yo fabrico tres tipos de productos diferentes si fabrico tres tipos de productos eh cuál me conviene fabricar más suponiendo que los vendo todos mira bueno tienes que fabricar tanto de este tanto de este y tanto de este otro de manera de que maximices la utilidad entonces este este tipo de problemas que ahí dice los tipos de problemas son normalmente minimizar algo o maximizar algo es súper atractivo el ramo lo vamos a hacer con ejemplos concretos con con fábricas industrias incluso tengo algunos ejercicios algunos ejemplos con temas directos de conectividad de redes de instalaciones muy muy interesantes vamos a ver modelos que se pueden hacer las variables cómo se determinan las variables que son las que están en juego vamos a aprender lo que son las restricciones a aquellos aquellos criterios a los que nos tenemos que someter y luego vamos a aplicar el modelo vamos a encontrar una solución vamos a ver que hay varias formas de encontrar la solución y luego evaluamos las funciones que vamos a minimizar o que vamos a maximizar este es primer primer capítulo es un capítulo teórico teórico pero muy 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 introductorio y si no me equivoco alcanzamos a tener una prueba con este con este capítulo luego viene lo que se llama programación lineal que es una técnica para resolver los estos problemas vamos a aprender a hacer una solución de tipo gráfico vamos a graficar unas curvas graficarlas y vamos a ver que donde se intersectan las curvas se genera un campo de soluciones posible y vamos a enseñarles cómo encontrar la solución óptima dentro de todo el campo de soluciones posible ya entonces vamos a estar aplicando la matemática y la geometría para la solución de problemas de optimización luego vamos a aprender a usar un software en donde vamos a poder sensibilizar un poquitito las soluciones y llegar a un óptimo vamos a aplicar un cierto modelo estándar y vamos a lograr encontrar soluciones que a veces es más de una luego vamos a ir a un método llamado simplex que de simple no tiene mucho desconozco por qué se llama simplex no no sé pero vamos a usar un álgebra especial y que permite resolver los mismos problemas pero de una manera algebraica bien y también vamos a hacer una solución gráfica usando el método simplex finalmente vamos a trabajar con la teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad eso eso tiene que ver con que hay problemas hay problemas que es necesario darle una segunda vuelta a veces bajo ciertas condiciones es necesario darle una segunda vuelta y tal vez mover un poquitito una variable oye voy a voy a mover un poquitito la variable de los camiones voy a subir la cantidad de camiones a ver cómo me baja el costo no me subió no entonces voy a cambiar las rutas voy a bajar la cantidad de rutas y ahí de repente la utilidad se me sube pero los tiempos también se me suben etcétera esos análisis vamos a hacerlo y vamos a ver que estos este tipo de problemas tienen una un rango de soluciones no siempre la solución óptima es sólo una a veces hay un rango de soluciones que todas pueden optimizarse de eso se trata el ramo chiquillo si usted no sabía de qué se trata se trata de problemas de la vida real con recursos a asignar con costos involucrados con utilidad involucrada y que vamos a buscar el óptimo el óptimo maximizar utilidad minimizar costos o tiempos super entretenido y ultra aplicado siempre vamos a estar hablando de una fábrica que quiere hacer esto que quiere hacer esto ¿cuántas evaluaciones? son cuatro son cuatro sin examen pero fíjense bien porque no son cuatro en estricto rigor por lo menos no para todos son tres en estricto rigor una son dos pruebas la una y la dos son pruebas pruebas en las que yo les voy a pasar un cuestionario unas preguntas que las contestan y me resuelven algún tipo de ejercicio las dos son así luego le vamos a dar un trabajo le vamos a dar un trabajo en donde le planteo una situación o dos situaciones y usted tiene que buscar la forma de modelar eso y entregarme la solución óptima y finalmente una nota recuperación ¿qué significa eso? con las dos pruebas más el trabajo usted va a lograr un 75% de la nota ese 75% de la nota yo se lo voy a proyectar al 100% o sea del 75% yo voy a ver a cuánto equivaldría si fuera el 100% si a usted le da el 4 con esas tres notas ya le da el 4 entonces yo le ofrezco mantenerle la nota que le da y no me rinde la cuarta evaluación no me rinde nada ¿bien? si no le da el 4 proyectando estas tres notas no le da el 4 entonces usted me tiene que hacer una evaluación que puede ser un trabajo y que esa suma un 25% más buscando que le dé el 4 así que en el chico rigor son dos pruebas un trabajo y si estamos listos con eso yo le respeto la nota en la cuarta si no estamos listos con esto entonces me tiene que rendir una cuarta evaluación que puede ser un trabajo para la casa que puede ser una prueba ahí lo vemos ¿bien? por eso le digo no abandone el ramo y casi le puedo asegurar que tiene aprobado pero más me interesa que usted aprenda no me interesa que apruebe me interesa que aprenda porque si usted aprende estoy seguro que aprueba estoy seguro que aprueba si es que aprende así que no le pierda el hilo a esta asignatura que es apasionante se transforma en apasionante por lo que somos capaces de resolver las evaluaciones son individuales solitos solitas son teórico prácticas y son con apuntes son con internet son con rincón del vago no le pregunte a ese alfate que anda siempre un poquito volado pero usted puede tener toda la batería de cosas y materiales ahí para su evaluación no se no se permite que usted interactúe con otra persona voy a evaluar escúcheme bien voy a evaluar si es necesario que las evaluaciones las hagamos en la sede ¿por qué? porque algunos alumnos en los semestres anteriores con pandemia se me han pasado de listos ¿ya? y si hay algo que no me gusta es andar persiguiendo gente que copió y que niega que copió y lo niega y es evidente que copió y lo niega y lo niega y lo niega y después de mucho perseguirlo al final se confiesa pero es una actividad muy desagradable chiquillos si usted se pasa revolución y copia yo le invito a que se sincere conmigo conversamos y estoy seguro que vamos a poder arreglar el problema yo no lo voy a condenar a usted no lo voy a sacrificar y no lo voy a tirar al hoyo no simplemente necesito que usted reconozca que hizo algo que no está bien y yo le doy una nueva opción eso es todo eso es todo ya le dije hace un rato la verdad por delante ya si usted no me conoce va a aprender a conocerme y va a ver que yo no le voy a jugar chueco pero no me juegue chueco usted tampoco así que voy a evaluar porque estamos autorizados a exigirle que las pruebas las vayan a dar a la sede estamos autorizados a ello y no hay ninguna razón por la cual usted podría negarse si INACAP no es una universidad virtual estamos así por las condiciones pero ya estamos en fase 4 entonces si podríamos ir a la sede a rendir las pruebas eso lo lo voy a definir uno o dos semanas antes de la prueba ya si alguien tiene problemas serios problemas para ir a la sede entonces me me comenta porque podría haber alguien que esté en fase 2 imagínese así que me comenta y conversamos pero siempre transparente conversamos antes sin sorpresa y estoy seguro que llegamos a una posición de acuerdo chicos estos tips ustedes ya los vieron alguna vez los vamos a pasar pero muchos de ellos no tienen que ver con las clases virtuales porque las clases virtuales es más complicado esto puntualidad bueno les pido que no nos pasemos de la hora en la medida en que vayamos avanzando a lo mejor definimos que no nos vamos a juntar a las 9.40 sino que nos vamos a juntar a las 10 de la mañana pero si es así si definimos entre todos que nos vamos a juntar a las 10 a las 10 nos juntamos y parte la clase no no volvemos a esperar alumnos o sea si nos juntamos a las 9.40 vamos a esperar 10 minutos pero si decidimos juntarnos a las 10 yo abro la sala a las 10 5 para las 10 y a las 10 empieza y tomemos ese acuerdo entre nosotros en la medida en que vayan pasando las clases estas cosas yo no las puedo controlar que ustedes no estén jugando algo mientras están en la clase si estuviéramos en presencial si yo podría controlar y no permitirles que hagan esto pero bueno si lo hacen lo hacen yo le recomiendo que mientras esté en clase virtual o real no esté en otra cosa porque son demasiado entretenidas estas cosas y son tan entretenidas que usted va a descuidarse de poner atención en la clase así que cuidado los celulares lo mismo no puedo yo miren me acaba de sonar el celular usted no se fijó me acaba de sonar el celular aquí yo tengo instalé en prueba esta esta aplicación esta aplicación mire y aquí en la pantalla me van me van llegando los whatsapp de todo o sea si me pongo a poner atención a esto yo creo que voy a sacar esta famosa aplicación que viene en windows 10 les recomiendo que en la clase bueno si van a poner la pantalla nadie pone la pantalla pero si van a poner la pantalla no estén comiendo ya pueden estar bebiendo agua jugo no sé lo que lo que esté permitido pero no estén comiendo no se ve bien el día de mañana cuando trabajen estén en una reunión no no vayan a la reunión con un sándwich así vayan con un café con una agua es un consejo del viejito el viejito les va a ayudar recuerde que yo soy su amigo ¿verdad? y sabe que los amigos a veces le dicen cosas que a usted no le gustan pero que le convienen ahí voy a estar yo esto es re importante y esto hay gente que se enoja conmigo se enojan conmigo bien no importa a mí no me importa que se enojen conmigo presentación personal sport cuando el día que nos juntemos no tiene que venir de etiqueta no hay ningún problema pero esto es importante sin gorro ni sombrero ni gafa ni audífono si usted se va a encontrar conmigo no puede estar con gorro es una falta de respeto porque si no puede estar con gafas porque yo necesito mirar en los ojos porque tengo que saber si puedo confiar en usted o no ¿se ha fijado? en los ojos uno se delata audífono si usted está con audífono aunque usted me diga que no está escuchando nada no, si apagué la música profe sí, pero yo te veo con audífono y me da la sensación de que no me está ahí pescando esa es la sensación que me queda yo sé que le molesta esto a usted pero dele vuelta dele vuelta dele vuelta y piense que el día de mañana usted se va a relacionar con gente que no conoce y esa gente que usted no conoce piensa que si usted no se saca el sombrero aquí adentro de un lugar afuera en la calle no, pero adentro usted está faltando el respeto en serio te lo digo en serio por eso les conviene tener un profe más viejido porque ya ha vivido algunas cosas pongan la basura en su lugar por favor por favor ya está bueno de dar que demos discurso o escuchemos gente que da discurso 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 mire que sencillo sustentabilidad no lo dijimos y cuiden el aseo y el orden en la sala y en su vida eso es se aprueba con un 4 y asistencia del 70% este ramo pero este semestre no está exigido el 70% no hay examen pero si hay un examen de repetición se acuerda que yo dejé una nota ahí una recuperación ahí está si usted falta a una prueba no puede ir a una prueba tiene que justificarlo de lo contrario se va a quedar con el 1 no más si usted falta una clase no tiene que justificar nada pero si usted falta una prueba justifíquelo y de esa forma le tomamos una recuperación a fin de semestre entonces usted se va a sacar un 1 porque faltó pero a fin de semestre rinde la prueba y se saca la nota que le corresponde si no justifica no se va a poder hacer la recuperación ¿cómo se justifica? bueno porque tuvo que estaba enfermo con certificado médico estaba en la pega con una carta de la empresa o porque le pasó algo realmente justificado si le pasó algo justificado ese día amaneció malito 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 la guata pero ya pero no se podía ni reír no fue al médico se tomó unas agüitas y se quedó acostado escribe una carta haga la justificación por internet y luego escribe una carta y la manda en donde la carta dice y explica lo que le pasó si tuvo que quedarse cuidando al hermano chico explique lo que le pasó si tuvo que llevar a su abuelo al CESFAM explique lo que le pasó no me invente un certificado médico la verdad por lo menos yo en mi ramo le voy a creer le voy a creer si es que usted me escribe y firma un documento donde dice que incluso me dice que se quedó dormido le voy a creer una vez un alumno llegó un vespertino llegó a las 6 y media de la tarde que nos tocaba una prueba llegó a la prueba pero me dijo profesor tengo unos problemas muy grandes en la pega y en la casa y no estoy en condición de rendir la prueba y Alex ándate nomás después arreglamos y no arreglamos pero ve fue con la verdad me podría haber chamullado con un falsificado médico no me chamulló que bueno de eso se trata chiquillos la integridad libro de clase horario de clase y la firma y todo eso no ocurre este semestre no hay libro de clase no hay firma no hay nada las comunicaciones son por el correo en acá por favor no se dé por ignorante de que es que yo no veo el correo entonces por eso no supe no puede usted tiene que ver el correo así que le recomiendo al que no lo ha hecho instale la aplicación Inacap y los correos le van a llegar igual que un whatsapp igual igualito ya y esto yo creo que los que ya han tenido clase conmigo pueden dar fe de que esto es así si usted tiene problemas en la asignatura o tiene problemas conmigo abre en primer lugar conmigo al profe no le gusta que lo amarren con juan carlos mire vaya a hablar con juan carlos si quiere entonces no me haga caso y vaya a hablar con juan carlos vaya a hablar con pedro vaya a hablar con él no hay ni un problema no tengo problemas de amarre no tengo ningún problema de amarre pero con quien va a resolver el problema que tiene conmigo conmigo si juan carlos lo va a mandar a hablar conmigo pero si es obvio además usted ya puede dar fe en los que me conocen que yo busco arreglar el problema yo no busco agrandar el problema entonces nos sentamos conversamos o me mando un correo yo le mando un correo de vuelta le pregunto algunas cosas y llegamos a un punto de acuerdo me encanta llegar a puntos de acuerdo esto lo practico con mi señora también funciona así que chiquillos eso es lo que les quería contar esta es la inducción que yo hago siempre en los segundos semestres el primer semestre le meto más cosas porque son alumnos nuevos pero el segundo semestre le quito un poquito de cosas debido a que son alumnos que ya están acá en la institución vamos a dejar de grabar la botella que le meto más que le meto más y el primer semestre